La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana de la Región Los Andes, participó en el despliegue de la Operación Plan República 2023, El Esequibo es Nuestro, en los distintos centros electorales de los 23 municipios del Estado Bolivariano de Mérida. La Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. La Milicia Bolivariana apoyando la Operación República, porque somos una sola Fuerza Armada. Lo importante, la Milicia Bolivariana es la que nos ayuda, nos ayuda en la movilización, nos ayuda porque es una conciencia patria, una conciencia ciudadana. La raíz de nuestra Fuerza Armada está precisamente en la Milicia, porque el Esequibo es Nuestro. Nuestro, venceremos. Demostrando una vez más que la Milicia Bolivariana es semilla vital para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Trabajamos sin descanso, Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Donde nace el sol de Venezuela, ven y cántalo conmigo, porque el sol de Venezuela brilla de Veneza.